En el buscador podés poner lafont.com, que es una página de fuentes gratuitas. Podés instalarla en tu computadora y después usarla en cualquier programa que tengas en tu compu. En este caso, voy a visualizar que hay muchas, muchos tipos de fuentes para descargar. Y también muchas páginas dentro de esta web. Voy a mirar. Ven que hay muchas páginas. Voy a entrar a las 7, porque se me ocurrió. Clic siempre con el izquierdo. Y ahí voy a mirar a ver cuál me gusta de acá, para poder instalarla. Me gustó esta, que se llama Elena. Voy a hacer clic izquierdo para entrar en ella y poder leer qué extensión tiene. Ahí arriba dice extensión TTF, que es la extensión que el programa reconoce y puede usar. Por lo tanto, todas las fuentes o letras tienen que ser con esa extensión, TTF. Voy a ir para atrás. Y una vez comprobado esto, voy a descargar. Clic en descarga y espero. Para poder descomprimir esto, necesito un compresor, que en este caso voy a usar WinRAR. Voy a hacer un clic aquí arriba. Y una vez que lo abre, voy a buscar donde dice TTF. Voy a hacer clic en TTF, no en OTF, TTF. Y allí lo va a abrir. Pongo instalar y automáticamente lo instala en la computadora. Lo que significa que voy a poder usarlo en mi programa Perla. Así de sencillo. Espero que les haya gustado y hayan entendido muy bien. ¡Suscríbete al canal!